Bien amigos, en el canal de YouTube estamos entrando en estos momentos a la comunidad de Yixi Vilca desde Huarajpata. Es un desvío, más o menos debe ser unos 25 a 30 minutos para poder llegar a la comunidad misma. Esta es la ruta, había carrozado de trocha todavía, pero buena carretera. ¿Qué es el Euterio? ¿Qué es el Euterio? ¿Qué es el Euterio? ¿Ah, sí? A su abajito del pueblo viene a dar tarucas. ¿Ah, sí? Parece chibos. ¿Ah, sí? ¿En tropa todavía? Ajá. ¿Ajá? Un macho de navajas. Aquí está listo. Se debería de conservar esto, está listo. Con el Euterio ya se llama Tadá. ¿Qué es el Euterio? ¿Qué es eso? Bueno, estamos pasando por la parte sur de Laime yuyucha, antiguamente la comida sembrada La comida sembrada es bastante, pero hoy en día ya no lo hacen porque hay poca gente y ya lo hacen en pequeños corrales Esta es la ruta para Chivitán, muy buena carretera Los que gustan pueden venir a hacer turismo, al frente está el pueblo de Tenería y Guayati Los vecinos de la comunidad de Chivitán Los vecinos de microbialidad Ahora ya visiten analytics Esta es laarea La comida está en lasias La comida está en lasias ¿Dónde está el árbol? y qué y y y ah que ya y en estos momentos estamos pasando por huamichuya bueno hay unas casitas donde hacen cabaña esta es la hermosa ruta a la comunidad de Ixivirca ahora estamos pasando hemos encontrado un ganado muerto un ganadito muerto ahí en la carretera uy que pena bueno cosas de la vida estamos pasando por la parte superior de Auquispampa aquí en uno de los lugares muy atractivos en la comunidad de Ixivirca este es el lugar de Sampuro el lugar de Sampuro el lugar de Sampuro el lugar de Sampuro se nos dejó el lugar de Sampuro pero se nos dejó el lugar de Sampuro que es el lugar de Sampuro que es un lugar de salud Ahora estamos entrando a la Llampata, es una zona donde hay bastantes chacras, zona netamente agrícola y de pastoreo también. Un moto, un motocar. Esta es mi tierra, mi querida tierra amada, y Chivilga tiene grandes extensiones de terrenos para sembrar todo tipo de cereales. Pero ya la población ha disminuido mucho y, bueno, muchos campos productivos están formados, ya casi poca gente siembra, toda esta parte es la Llampata. En la frente está Urubamba, un lugar muy bonito, donde vive la familia Flores. Más arriba está Chancalcay. Ahí hay restos, todavía brincas, que gusta, puede venir a investigar. Matamos a Urubamba, tenemos miedo a la juventud. De niño jugué allá, en La Pampita. Yo jugaba allá, Rinchito. Son mis lugares de recuerdos. Estás viendo ahí, mira, estércol de ganado, bastante ganado de acá. Sí, están cerquhelos 2. Le, en la chalk. Sí, está cerrado. Sí, está cerrado. Sí. Adiós, le daro que el dueño te subía, está cerrado en el estado hubo, ¿Cuánto hay cosas que son? Trapiche Trapiche, ¿no? Entramos a Trapiche, es un río hermoso, fresco Un ganadito, hay bastante árboles de lambras, ahí está el río Unos minutos más y ya llegamos al Chivito Estamos pasando por Chivito de Alhambra, estancia de la familia Ferro, ahí se sembró buen trigo Es su estancia del señor León, Chivito Ferro De la Opa Era una tarde a no baje, se siente el sol Un poco más y ya ha quedé uno Un nace Un nace Un nace Ed Un nace Un nace Un nace 1 Un río Un nace Un nace Un nace Este pan se llama Haricama Que hay que ir ahí Estamos pasando por encima de Haricama Gracias por ver el video 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 De frente está la comunidad de Tenería Bueno, hay casas modernas Ahí está el árbol, del piso no hay Árbol majestuoso, árbol centenario Ahí está la puesta Vamos a ver un poco más allá Que vemos Bueno, esta es una parte del pueblo Ahí está Y la pata Y el camino que va a Ocrabamba Al fondo está Pampahuiti Y así Al frente también está Guayillati Bueno, el pueblo En este momento está Total silencio porque Todos se han ido a A votar por las elecciones municipales Hasta pronto amigos Hasta pronto amigos